Esa cosa, ya. ¿Y está listo para...? No. Aquí, o sea, aquí al lado, hay una perilla. Esa perilla tienes que girarla y ponla al máximo. ¡Guau! ¡Está prendido! ¡Casi ni lo escucho! ¿Qué? ¡Está prendido! ¡Sigue sumamente silencioso! ¡Guau! ¡Genial! Tienes que apretar, girar esto, digo, deslizarlo hasta donde decían. Pero ponlo ya, ve, la chica que se siente. Dale. Te la pon tu dedito, voy, la chica es la abrasión. ¡Ja, ja, ja! Ya, eso tiene que ir a tus dientes. Ok. Julio, a ver. Podemos mover eso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, hasta la cagada! Ojalá puedes bajarle un poquito si quieres ir. ¡No! ¡Ah! ¡Soy valiente! Te amo. Yo sé que te huelan los dientes. Y si no, la chica. ¡Claro, hermano! Pero puedes meterlo en tu boca, hermano. Tengo miedo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hueón! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡S Professional! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me metió las narinas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me da un líquido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Echo, raca, por favor! Me sacó sangre, esta huevada, mira Oh, me hizo cagar el cacho